Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas. Amigos nos vamos a referir a Wilkin García mejor conocido como Mantequilla. Pero antes de continuar, si eres nuevo en este canal te invitamos a que te suscribas para que te mantengas informado y por favor apóyanos con un like. Miren amigos, ya Wilkin García Mantequilla empezó a quedarles mal a sus clientes. Empezando por el jueves cuando llegó a su oficina rodeado de mucha seguridad y entró prácticamente se puede decir entre empujones a su propia oficina ya que allí los estaban esperando muchas personas para que él les resolviera con los pagos. Aquellas personas que él le debe de 100 mil pesos hacia arriba deben ahora reservar una cita para poder devolverle su dinero y no solamente esto, que él simplemente está devolviendo el capital a las personas. Él puso a circular en varios grupos de WhatsApp un video donde él dice que va a pagar este sábado a partir de las 2 de la tarde. Así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.